Estimados y estimadas docentes, ganadores de los 625 proyectos en esta quinta edición del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2023. A nombre de todo el equipo del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana FONDEP y su Consejo de Administración, quiero expresar mi sincera felicitación por el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos en las tres categorías que hemos lanzado este año. Tenemos proyectos de innovación educativa consolidados, proyectos de innovación educativa en proceso de implementación y de manera muy particular, este año hemos lanzado una categoría relacionada a los proyectos de investigación en acción para la innovación educativa. Compartimos su alegría y esperamos que estos proyectos provenientes de instituciones educativas públicas de todas las regiones del país cumplan con el objetivo de contribuir a la mejora de la educación peruana en beneficio de nuestros estudiantes para que puedan desarrollar aprendizajes significativos, reflexivo, crítico y creativo en la línea con el desarrollo de competencias para la vida y los grandes propósitos de nuestro currículo nacional. Desde el FONDEP queremos agradecer a todos los maestros que participaron, así como a aquellos que quedaron en proceso de institución. Les pedimos que no se desalienten y que continúen desarrollando sus proyectos en las escuelas, los cuales pueden ser presentados en nuestras próximas ediciones. Como cada año, esta movilización nacional no hubiera sido posible sin el apoyo de importantes aliados que tenemos como el Ministerio de Educación. Las redes y las comunidades de docentes que existen en el Perú, quienes han aportado en capacitar a sus propios maestros y motivar para poder inscribirse en esta quinta edición. De igual manera, quiero agradecer a los especialistas de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local, con cuyos directivos y especialistas de innovación hemos logrado un trabajo en equipo. Queremos comentarles también que estamos preparando las mejores condiciones para implementar los proyectos ganadores a través de la modalidad de subvenciones. Desde el PONDEP, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando a favor de la calidad educativa con equidad, impulsando la innovación, la investigación y el financiamiento en articulación con las políticas educativas nacionales, regionales y locales en todo el país. Gracias maestros innovadores del Perú, felicitaciones por su esfuerzo, dedicación y pasión por transformar las escuelas desde una mirada territorial y descentralizada. Nos queda construir en nuestras escuelas una nueva orientación para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú